Instagram arroba Belinda Pop Belinda está arrasando las redes sociales con su torneada figura. La joven de 28 años de edad comparte constantemente imágenes en donde nos presume su trabajado cuerpo gracias a sus rutinas de ejercicio. Sus seguidores siempre están pendientes de cada una de sus publicaciones y alaban su inigualable belleza. En esta ocasión, la cantante nos sorprendió con un sexy atuendo el cual deja al descubierto su firme y trabajado abdomen pero lo que más llamó la atención de los internautas fue lo sorprendente de su diminuta cintura. Como era de esperarse, los comentarios de sus seguidores alabaron la belleza de la también actriz. Lee también, Salma Hayek muestra su verdadero rostro sin gota de maquillaje, ¡qué cinturita! Me encantas Beli, ¿cómo le haces para tener ese cuerpo? ¡Qué lindo abdomen tienes! ¡Wow! ¡Qué cintura tan pequeña! Fueron algunos de los comentarios que desató la imagen. Cabe destacar que no es la primera vez que Beli deja al descubierto su vientre, pues hace pocos días también dejó sin aliento sus fans al compartir unas fotografías estilo sirena las cuales dejaron encantados su más de 6,2 millones de seguidores. Lee también, Jennifer López y su secreto para parecer de 30 Hoy que cumple 49 años El paso del tiempo no pasa por Belinda, ya que a través de su carrera artística hemos visto sus transformaciones físicas y, sin duda, alguna, en la actualidad sigue luciendo tan bella como desde el momento en que se dio a conocer públicamente. Belinda presume su diminuta cintura foto Instagram arrasa las redes sociales Belinda antes y después Belinda en bikini. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!